¡Yes! ¡Está bien! Muchísimas gracias, Talavera. ¿Continuamos? Ok, sí. Pues vamos con un temazo de Sinatra que además este año ha cumplido. Es el tema que se llevaron con el Apolo 13, creo que fue. Se llevaron a la Luna, lo hicieron sonar ahí. De ahí lo regresamos nosotros hoy aquí a Talavera para que suene así de bien. ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!